Hola, hoy estamos con un video que tenía muchísimas ganas de hacer Ya que les vengo a enseñar como instalar Minecraft Java en Android Este video se subdividirá en varias partes King, ¿por qué esto? Porque primero personalizaremos la UI de nuestro juego Luego lo que hay dentro de nuestro mundo Hasta llegar por fin a los mods de Minecraft Java en Minecraft P Por lo que suscríbete Créeme que no querrás perderte de estos videos tan, tan, tan buenos Y por cierto, cuando lleguemos a los 2000 likes Subiré la segunda parte de esta gran serie Bien, para iniciar este video tenemos Java Aspects Java Aspects es un paquete de recursos que modificará gran parte de nuestro mundo Y esto funciona de una forma bastante diferente Ya que aperchará, modificará o agregará todos los aspectos básicos de la jugabilidad de Java a Minecraft Bedroom King, ¿qué quieres decir con esto? Con esto quiero decir que prácticamente nos pegarán hasta el lag Ya que los sonidos, partículas e incluso algunos mobs Se verán modificados por este paquete de recursos Y además de todo, este vendrá en dos versiones La versión rendimiento Con la cual algunas de las características que más dan lag en Minecraft Java No se agregarán a los móviles gama mierda Una de las características más notables que vamos a poder notar Es que aquí las partículas son personalizadas Y otro es la versión fidelidad Con la cual tendremos absolutamente todo lo de Minecraft Java en nuestro móvil Obviamente este es solo un paquete de recursos Faltan muchas cosas por agregar Y si de verdad les interesa mucho la lista de cambios La pueden leer en el post oficial Porque nada me saco mostrándoles el portal a Lend que ha mejorado Aunque sí, ha mejorado muchísimo en este aspecto Hmm, ya modifique los aspectos básicos del juego ¿Qué hará falta? Claro, las animaciones Java.17 Animations Y ojo, quiero hacer un paréntesis aquí Ya que tenemos varios paquetes de animaciones Pero este es el mejor No solo porque es de la 1.7 Sino porque piensa muchísimo en el usuario A ver, ya les explico Este lo que hace dentro de nuestro Minecraft Es agregar animaciones de Minecraft Java 1.7 A nuestro Minecraft Bedrock 1.19 Lo genial de este Y como les mencioné hace un momentito Es que este paquete piensa demasiado en todos los usuarios de Minecraft Bedrock Ya que básicamente no faltará ni una sola animación Y además de todo lo vamos a poder correr en cualquier móvil Y con cualquier paquete de recursos Ya que este no dará absolutamente nada de lag Y lo mejor de todo es que las animaciones son bastante fresquitas Este además de todo contará con un menú interactivo Con el cual vamos a poder escoger algunas animaciones extras para nuestro mundo Claro que con la actualización de la UI No tengo ni la más mínima idea de cómo cambiarlo Si alguien sabe por favor que me ayude en los comentarios Pero sí, la que más me gustó y recomiendo para todos Es la de bloquear la espadita De esta forma vamos a poder cruzarla tal cual como lo hacíamos antes en Minecraft Java Eso lo vamos a poder hacer agachándonos Este paquete para ser tan sencillo está demasiado completo Es uno de mis preferidos y no podía quedar por fuera de este video Y por último tendremos Java UI Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft Es agregar todas las pantallas de Java a Bedrock Ya, eso es todo Tal cual como el de Java Combat No solamente se basará en agregar tres imágenes y cambiar la localización de los menús Ya que este paquete es demasiado amplio y no muy complicado de entender Incluso algo que me gustó mucho es que el chat se situará tal cual como en Minecraft Java Esos han sido los paquetes básicos con los cuales conseguiremos una experiencia Java dentro de nuestro mundo No agregué más simplemente porque no hace falta Ya tenemos animaciones, pantallas de carga, acte y la paridad de Java Claro, aún falta modificar los logros y algunas otras características de nuestro juego Sin embargo por este video nos vamos por lo más sencillo Y ojito que este paquete de recursos será completamente compatible y o capaz de correr en un solo mundo Por eso fue que decidí dejarlo hasta aquí Vamos a poder disfrutar de una experiencia Java sin necesidad de estar de un mundo en otro Recuerda que cuando lleguemos a los 2000 likes publicaré el siguiente video de Java Y créeme que ya tengo todos los dados listos Por cierto, no olvides de activar todos los modos de juego experimental Para que estos paquetes te corran sin ningún problema